Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo me llamo Nixahá y si son nuevos en mi canal, los invito a que se suscriban en el botoncito de aquí abajo que activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y bueno, sí, yo sé, yo sé, los tenía súper abandonados, yo creo que creo que más de un mes, un mes sin subir videos, la verdad es que ya extrañaba hacer videos, pero por una o por otra razón no grababa, entonces creo que hay momentos en los que no te sientes, como que tú quieres grabar, pero ya sé que no te alcanza el tiempo o por todo lo que esté pasando a tu alrededor no grabas, entonces decidí tomarme un tiempito y sí, yo sé que a veces digo, no, ya sé, ya me he usado otras veces, yo sé que yo lo voy a retomar, ya voy a hacer videos, ya los voy a grabar, pero es que de verdad a veces simplemente no, no, no puedo, pero de verdad que ahora sí vengo con toda la actitud, ahora sí voy a tratar de subirles por lo menos un video a la semana, me gustaría subirles dos o hasta más, voy a intentar subirles dos videos a la semana, pero si no es posible, por lo menos un video a la semana, ahora sí ya no me voy a ausentar tanto, entonces sí, por lo menos un video como el de hoy, que es un video cortito, que como ya lo vieron en el título, el día de hoy les voy a estar dando los 10 beneficios que aporta el limón para nuestra belleza, entonces es lo que voy a estar hablándoles el día de hoy, la verdad es que es un video súper, súper, súper cortito, pero yo creo que sí nos va a ayudar a todos, bueno, a ustedes, los niños o también los niños, así que sí nos va a ayudar, así que bueno, sin más rodeos pues vamos a comenzar con este video. Como, bueno, aquí el limón, la verdad es que el limón es una de las cosas que como quien dice es súper milagroso, es muy bueno, pero también hay que tenerle un poquito de cuidado porque también puede traer como sus efectos secundarios, así que bueno, aquí más o menos les voy a estar diciendo. Limón nos va a ayudar mucho como, número uno, es como a quitar todas esas manchitas de la piel, ¿por qué? Porque el limón trae mucha vitamina C, entonces a veces, no sé, ya sea por el sol, nos empiezan a salir como manchitas de así como que se notan en nuestra piel, entonces a nosotros poner limón le vamos a aportar obviamente vitamina C que va a hacer que nuestra piel se vea un poquito más uniforme, además de que como es un antioxidante nos va a ayudar a producir ese colágeno, entonces es muy, muy, muy bueno para nuestra piel, entonces sí, obviamente es recomendado utilizarlo por las noches, ya saben, esa es una de las cosas secundarias que tienes que utilizarlo por la noche porque si te lo pones en el día y luego te sales al sol va a ser contraproducente y te va a quemar, entonces no queremos eso. Como número dos, nos va a ayudar también a blanquear las uñas, el limón nos va a ayudar, no sé si les ha pasado que a veces traen tanto tiempo de hacer uñas postizas o el esmalte que al momento de que te despintas tus uñitas se quedan como amarillitas, entonces dices como que se ve mal, lo que puedes hacer es poner las uñas a remojar el limón y eso lo que va a hacer es que como tiene muchos antioxidantes, muchas propiedades, lo que va a ayudar es que va a disolver todas esas sustancias tóxicas que ocasionaron que como que nuestra uñita no respirara, entonces el limón nos va a ayudar muchísimo a que éstas blanque. Como número tres, nos va a ayudar a reducir la grasa del cabello. Si tú eres una persona que te sale mucha grasita natural de tu cabello, que obviamente sí es buena porque a veces nuestro cabello lo requiere, pero también si tienes como que mucha en exceso, te puedes poner también con un algodoncito las gotitas de limón o así directamente limón y darte un masajito antes de que te bañes. Y eso nos va a ayudar a que el limón va a agarrar toda como esa grasita porque como es un cítrico natural y ésta contiene vitamina A, B y C, nos va a ayudar a otorgar mayor vitabilidad para nuestro cabello, entonces eso también es otro beneficio muy bueno. Como número cuatro es que nos va a ayudar a combatir el acné. Aquí lo que podemos hacer es, si lo quieres poner directamente o podemos poner un limón y un poquito de agua, como unas dos cucharaditas de agua para que no esté tan fuerte. Y lo vamos a poner con un algodoncito sobre todas esas manchitas que tengamos, así como todos esos granitos. Y lo que nos va a ayudar es que como el limón tiene un ácido, nos va a ayudar a resuver la oxidación de la grasa. Y eso nos va a ayudar a que no se formen como también esos puntitos negros. Además del limón es un efecto así como antimicróbico porque si te pones el limóncito lo van a matar todos esos microbios, toda esa suciedad que con el día a día nos llega a nuestro rostro. Entonces nos va a ayudar a eliminar todo eso y así pues que no nos salgan tantos granitos. Entonces para eso así es muy bueno. También nos puede ayudar como número cinco como exfoliante. Mira, podemos juntar una exfoliación ya sea que pongamos azúcar, limón y aceite. O también podemos poner en lugar de azúcar sal. Lo que necesitamos es como un grano. El grano, la sal, la azúcar nos va a ayudar mucho a eliminar como esa pielecita muerta que tiene toda nuestra piel. Y el aceite lo que nos va a hacer es que nos va a ayudar a hidratarlo. Toda nuestra pielecita que se acaba como... Como quitamos esa que ya no nos sirve con la sal, con la azúcar. Entonces al ponerle el aceite nos va a ayudar a que... Nos va a ayudar a que aporte más esa grasa cutánea de nuestra piel pero como de forma bonita. Entonces esa combinación con el limón es una cosa perfecta. Nos va a ayudar mucho a exfoliar todo nuestro cuerpo y nos va a quedar como la piel súper suavecita. Y nos va a aportar vitaminas. También como número 6 nos va a servir como desodorante. Por ejemplo, si eres de las personas de las que tienen un fuerte olor te puedes ayudar como ponerte limón ya que el limón trae como lo que les dije, la vitamina C y ese es un muy buen antioxidante para que impida como que todo ese mal olor. Entonces también es muy bueno. También como número 7 es curar los labios como irritados. Por ejemplo, si tú tienes como tus labios así muy partidos, muy irritados a lo mejor sí va a sonar un poquito extraño que vas a decir ¿cómo me voy a poner limón? Pero es que limón lo que contiene es que contiene un antiinflamatorio. Entonces al poner poquito limón con azúcar hacemos esa mezclita y la ponemos para exfoliar y quitar todos esos pellejitos. Y al mismo tiempo sí te va a arder un poquito, sí, sí lo va a ver pero como te va a servir para desinflamar todo eso. Entonces es muy bueno. Arte poquito pero pues la belleza cuesta. Así que de todas maneras es muy 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 bueno. La verdad es que yo siempre padezco mucho de labios partidos. Al menos como en temporadas de tiempo de frío y todo eso. Entonces lo utilizo mucho y es muy bueno. Como número 8, este es nuevo para mí. Yo lo acabo de descubrir que dice que ayuda a disminuir las varices. No sé bien cómo se utiliza porque pues yo no, como les digo no sabía pero lo que leí es que lo podías mezclar con aceite y un poquito de ajo y limón y eso nos va a ayudar a que te lo pones no sé por las noches y luego ya lo dejas así y te lo puedes vender como poner como con unos calcetas o así para que no llenes como tu cama y al día siguiente te lo enjuagas y eso nos va a ayudar a que poco a poco las varices se vayan disminuyendo entonces también es muy bueno. Como les digo, el limón trae muchas propiedades de vitaminas entonces es antioxidante, entonces es muy bueno. También por ejemplo, como número 9, nos va a ayudar a suavizar lo que son todas las zonas más como más raspositas que tenemos que son los codos, las rodillas. Eso nos va a ayudar mucho a que sí, bueno, lo podemos mezclar con como fue la pasada para exfoliar que es aceite con azúcar o sal y el limón y eso nada más lo podemos poner en esa zona lo vamos haciendo y nos va a ayudar muchísimo a suavizar y aparte también a blanquear como tenemos el limón. Ya ves que esas zonas son muy comunes o sea que son un poquito más oscuras entonces eso nos va a ayudar a blanquearla entonces eso es muy bueno. Y como último pero no menos importante que la verdad es que este es buenísimo no sé, a veces que uno se va a la playa o llega todo requemado entonces obviamente no luego de que te vayas y al paso del tiempo pues que tienes la piel toda como requemada toda bronceada entonces lo que puedes hacer es poner exprimir un limón y ponerte directamente si no te molesta que obviamente va a arder un poquito porque como está actuando obviamente todo esto lo tienes que hacer por la noche ponerte en todo el cuerpo de la zona que quieras blanquear si te hace muy fuerte lo puedes diluir con un poquito de agua o lo puedes poner así directamente si es que crees que lo aguantas porque si arde un poquito y lo pones en esa zona lo dejas como una hora antes de que te vayas a bañar 40 minutos y ya después de eso te bañas y la verdad es que se notan muchísimo los cambios o sea, si lo haces constante como unas 3 veces a la semana la verdad es que blanquea demasiado o sea, se nota mucho la diferencia porque además que te sirve como para aclarar y poner como todos tu tono de piel más uniforme y también te puedes ayudar con esas mismas gotitas si diluido en agua lo puedes poner en tu cabello ese sí lo vamos a poner en la mañana por ejemplo en la mañana te listas te pones con un atomizador limón con disuelto en agua y ya sales tú al sol y eso te va a ayudar si quieres aclarar tu cabello la verdad es que eso también es muy muy bueno y se va a aclarar naturalmente porque como es el limón el tener contacto con el sol lo que va a hacer es aclarártelo entonces ahí sí te va a aclarar obviamente no puedes salir con porque dirán ah, ¿por qué con el cabello sí te vas a salir al sol? porque pues el cabello es un poco más difícil pero si tú sales con tu pie recién puesto te lo pones y luego te sales al sol en tu piel lo que va a hacer es que te vas a poner toda la piel roja y te va a requemar todo lo contrario así que cuando te lo pongas en la piel póntelo de noche para que descanse toda la noche y ya si te lo quieres poner en el cabello pues ese sí que sea de día pues estos han sido los 10 beneficios que te aporta el limón la verdad es que son súper súper fáciles y es con un simple limón o sea, entonces espero que les haya gustado y déjenme saber en los comentarios cuáles ustedes ya habían probado la verdad es que yo he probado les digo casi todos nada más el de de las bares no sabía pero bueno pues ustedes déjenme saber en los comentarios cuáles sí espero y les haya gustado y si fue así no olviden darle like compartir con sus amigos ya saben mi Instagram se los dejo en la cajita de descripción como en todos mis videos les mando muchas 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 bendiciones que Dios me los bendiga siempre nos vemos en un próximo video adiós bye chau 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 chau